En la fábrica de Bellavista se escuchaba el eco de las voces femeninas que años antes se habían alzado como protesta. Dichas voces, acompañadas de numerosos folletos que postulaban ideas marxistas y de notas periodísticas escritas por los hermanos Flores Magón, crearon en los trabajadores de la fábrica conciencia de la clase social de la que formaban parte. Así, un lunes de 1905, hombres y mujeres unidos por un mismo sentimiento salieron de Bellavista rumbo a Tepic. Iban caminando sin armas, plenamente conscientes de lo que perseguían. Reducción de la jornada laboral y un mejor salario. El gobierno, temeroso por lo que pudiera pasar, salió a su encuentro. Los huelguistas, atentos a lo que sucedería, decidieron retornar a la fábrica. No habían sido derrotados, ahora eran una clase social que sabía lo que quería de sí misma. Este nuevo sentimiento les permitió alcanzar en 1912 una mejora en sus condiciones laborales.